Me apetece esa hochata muchísimo. ¡Viva la hochata! Bienvenidos a Valencia. Fernando, buenos días. No recuerdo. Nunca me ha asustado un fantasma. Con más de 80 trabajadores en la escuela. Se lo dedico a mis profesores de español. ¿Cómo le vas a llamar? Lo podemos llamar Valencia. ¡Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Desafío de Procedele! Pero sobre todo, ¡bienvenidos a Valencia! Valencia es la tercera ciudad más poblada de España y el lugar donde llevaremos a cabo el desafío de hoy. Llegamos a esta hermosa ciudad en avión y desde el aeropuerto tomamos un metro que nos deja en la parada de Benimaclet. La escuela valenciana que se ha apuntado esta vez a nuestro gran desafío de profe de L es la escuela AIP Language Institute. AIP Language Institute se encuentra además en una zona espectacular para los estudiantes de español, cerca del campus universitario y a medio camino entre el casco histórico y la playa. ¿Qué más se puede pedir? Prueba 1. Libera a los animales. En la siguiente prueba, los estudiantes tendrán que identificar a un animal que está encerrado en una celda oscura. Tan oscura que solo se ve una pequeña parte de su cuerpo. Si a pesar de ello lo consiguen identificar, el animal quedará liberado. El estudiante que no acierte tendrá que sujetar un saco de naranjas. Al final de la prueba, pierde el estudiante que en ese momento esté sujetando el saco de naranjas. Esta prueba está disponible para su descarga en la descripción del vídeo y en más.profedl.es Ah, perro. Perro? Sí. ¿No? ¿Cerdo? No. ¿En el bosque? Panda. No. ¿Qué es un panda? Es un... Oso. Es un oso. ¡Eso es! en el saco de mandarina. Así, ¿eh? Ah, jirafa. ¡Sí! ¿Este? Un mono. ¡Un mono! ¡Qué bien! Ahora lo llevo. ¿Qué tal? ¿Cansada? ¡Sí! ¿Es una mano de un...? ¡Sí! No recuerdo. ¡Tres! ¡Sí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Aquí arriba. ¿Qué es esto? ¿Un perro? ¿Un perro? Podría ser un perro. ¿Es un animal de África? ¿Vive en agua? Sí. ¿Hipopótamo? ¡Sí! ¡Uuuh! Para ti, para ti. A ver, así, vamos con el siguiente. ¿Cocodrillo? ¡Cocodrillo! ¡Cocodrillo, sí! ¡Cocodrillo, sí! ¡Bien, bien, bien! ¿Te toca? No, no me toca. ¡Ah! ¡Serpiente! ¡Ay! Dame, dame. Para ti. ¡Sí! ¿Este? ¿Qué es este? ¡Uuuh! ¿Puede vivir en África? Puede ser. ¿Camello? Vamos a ver. ¡Eso! ¡Camello, muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Este! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Lobo? 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 ¡Oh, qué bien! ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¡Sí! ¡Este! ¡Ah! ¡Rin... ¡No sé, no sé, no sé cómo sea! ¿Rinocerón? ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah! Si no tenías las mandarinas, has perdido. Mateo, has ganado. Bien. ¡Felicidades! Gracias. El premio es ¿Has adoptado un este animal cuál es? ¿Zorro? ¡Súper! ¿Cómo le vas a llamar? Lo podemos llamar Valencia. Para conocer más sobre esta escuela, me reúno con su director, Fernando Rivas. Vamos a saludarle. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte. Y, Fernando, ¿qué nos puedes contar de AIP Language Institute? Bueno, pues se trata de una escuela con 25 años de experiencia ya. Sí, efectivamente. Yo empecé con 23 años en la escuela. Mi hermano y yo decidimos que queríamos dedicarnos a este mundo. Y, desde luego, pues ha sido un recorrido apasionante. Actualmente nos encontramos con más de 80 trabajadores en la escuela. Sí, y 24 aulas completamente adaptadas. Y, desde luego, pues yo no dejo de aprender todos los días de disfrutar. Prueba 2. Yo nunca he. En esta prueba se practican los verbos en participio. Los estudiantes tienen una horchata de papel que solo pueden beber, en este caso recortar, cuando utilicen correctamente un verbo en participio en una frase. El estudiante que antes termine su vaso de horchata de papel gana un brick de horchata de verdad. Esta prueba está disponible para su descarga en la descripción del vídeo y en más.profedl.es. El premio de este juego es una horchata. ¡Eh! ¡Mira la horchata! Dormir. Nunca he dormido en la playa. Yo nunca he dormido. ¿Yoshua? Nunca he dormido en la playa. Pues la playa. Nunca he dormido en la playa. Muy bien. Puedes recortar un poco de horchata. Eso. Asustar. Nunca me he asustado de un fantasma. He estado... Nunca he asustado... Nunca me ha asustado de un fantasma. Un fantasma. Un fantasma. Otra vez. Nunca he asustado... Nunca me ha asustado de un fantasma. Buenísimo. 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 Madre mía. Puedes cortar. Puedes cortar otro poco de horchata. Por favor, cortadlo esa tela. Beber. Nunca he bebido alcohol. Nunca he bebido alcohol. Nunca he bebido alcohol. Muy bien. Muy bien. Pazo, ¿verdad? Joshua, tú dices mentiras siempre. Llorar. Yo nunca he llorado. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Puedes recordarlo. ¡Yay! Aquí todos dicen mentiras. Ver. Ver. Nunca he visto una película sobre la Segunda Guerra. ¿Qué? Vale. Eso también es una mentira. Espero que lo sepáis. Qué triste. El verbo es comer. Yo nunca he comido de gazpacho. Otra vez. Yo nunca he comido gazpacho. Ah, vale. Sí, sí. No tengo ni idea de qué es. ¿No sabes qué es gazpacho? No, la verdad es que no es. La sopa fría. Puedes recortar la horchata. Ganar. Nunca he ganado este juego antes porque es mi primera vez. Muy bien. Muy bien. Puedes recortar la horchata. Muy bien. Eso es verdad. Trabajar. Nunca he trabajado en línea. En línea. Nunca he trabajado en línea. Sí. Vale. Bien, bien. Puedes cortar la horchata. Te queda poca horchata, ¿eh? Es joven. Es que me apetece esa horchata muchísimo. Ah, mira. Tengo que ganar. Vale. Poner. Yo nunca he puesto la chaqueta de pie. Otra vez, otra vez. Yo nunca me he puesto una chaqueta de pie. Muy bien. Muy bien. Puedes recortar. Puedes recortar. Fantástico. Fantástico. Pensar. Yo nunca he pensado que puedo ir a España antes de llegar a España. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Vale. Puedes recortar. Puedes recortar. Sorprender. Nunca me he sorprendido un incendio real. Nunca te ha sorprendido un incendio real. Sí. Vale. Vale. Puedes recortar. Ahora recorta todo. Recorta todo. Y ya has ganado. Eso. ¡Ey! Me gustaría dar las gracias a mi madre. Pero lo que les recomendaría a los estudiantes es que vinieran a Valencia, que estuvieran aquí, nos probaran, porque desde luego se van a sentir muy cómodos. Y van a ver el equipo, que es lo importante de una escuela, el equipo de profesores completamente motivados, que van a dedicarse a ellos de forma íntegra, desde luego. Los superhéroes que son, los profesores de español. Pues sí, así es. Así es. Yo siempre lo digo, ellos hacen magia dentro de clase. No sé qué es lo que ocurre dentro del aula, pero desde luego todas las referencias que me llegan son positivas. Así es que cierran la puerta y crean una atmósfera única y muy especial. Prueba 3. ¿Quién soy? En esta prueba, las estudiantes tendrán una foto de un personaje hispanohablante famoso en la frente. No saben cuál es, así que lo tendrán que averiguar haciendo preguntas cuya respuesta solo puede ser sí o no. La persona que antes adivine su personaje famoso, gana. Esta prueba está disponible para su descarga en la descripción del vídeo y en más.procedel.es. ¿Soy de España? No. ¿Soy mujer? Sí. ¿Soy hombre? Sí. ¿Soy de América Latina? No. ¿Soy un actor? No. ¿Soy de España? Sí. ¿Soy mayor? No. ¿Soy cantante? No. ¿Soy un escritor? No. ¿Soy pintor? No. ¿Soy cantante? Sí. ¿Soy actriz? Sí. ¿Soy de México? No. ¿Soy mayor? Más o menos 50 o algo así. ¿Tengo algún tatuaje en la cara o algo así? ¿En la cara? No. ¿Soy famosa fuera de España? Sí. En todo el mundo. Y yo soy famosa en todo el mundo, solo en España, en Europa. No sé si en todo el mundo, creo que sí. ¿Soy Penélope Cruz? Sí. Se lo dedico a mis profesores de español. Al final de estas duras pruebas, Fernando y los profesores de AIP Language Institute nos invitan a un rico chocolate con churros y buñuelos. Rompe la monotonía del libro de texto. Accede a todos los materiales de Profe de L y dale un toque mágico a tus clases de español. Gracias a AIP Language Institute por participar en este desafío. Si quieres información de sus cursos de español, visita su web. ¡Suscríbete! Dale a me gusta y activa la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.